Tiene carita hermosa y sentimientos lindos Toda es una belleza, tiene hermoso corazón Y a mí me vuelve loco su mirada y su voz Quisiera yo callar, quisiera yo gritar Hubiese preferido alguien así no conocer Y es que yo no puedo, no, no debo pensar en usted Pero aún tengo en mis manos aroma de su amor Y el sabor de su boca en mis labios siento yo A usted la quiero toda, pero no puedo Ay, qué dolor Oiga nomás ¡Granese! No me pida que olvide los momentos tan lindos Los besos, las caricias que nos dimos Me olvidaré Aunque yo esté despierto, le estoy soñando Porque me enamoré Deseo de su figura Me excita su andar La siento entre mis brazos De su corazón Oigo el palpitar Siento temblar su cuerpo Entre mis brazos Le amo mucho más Ansio de su mirar Necesito sus caricias No creo que haya alguien Que le ame Como yo Su boca a veces miente Pero sus ojos Me dicen la verdad Yo sé que también siente Algo que se parece Al amor No creo que lo haces No creo que lo haces Me dicen la verdad No creo que lo haces Gracias.